Sorprendían a propios extraños, le hicieron la del Bobo a Panamá La del Bobo le hicieron, claro En el piso James Rodríguez Los españoles, eh Dos asistencias y un gol ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? En Sudamérica Hola a todos sudamericanos 2.0 Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0 Tu canal de futbols y sudamericano Y de todo el continente destinado a los jugadores Hoy venimos a hablar Sí, la selección furor La mejor de la Copa América hasta el momento Exactamente, la mejor hasta el momento Hablamos de la selección cafetera, papá De la selección de Colombia Que no para de arrasar Que furor, con el mejor jugador Hasta ahora también, hasta ahora Para mí, de la Copa América Que es James Rodríguez Vamos a estar hablando de ello Y de lo que opinó el mundo Cerca de esta goleada aplastante De Colombia en cuartos de finales frente a Panamá Y de todo lo que tiene la selección cafetera Por ofrecer Así que sin mucho más para decirlo Seguramente los que no lo estén Se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal Muy pero muy importante que lo hagan con este apoyo Que también activen la campanita Para no perderse ninguno de los videos Y apoyen a todo nada Este video Vamos a que se expanda por el mundo Así que vayamos con todo A ver qué dice el mundo Sobre este gran partido De James Rodríguez Los mexicanos relatando el mundo de Luchito Que holazo de Lucho Que holazo de Lucho No, lo aplastó a Panamá Lo aplastó Impecable Impecable Luchito Nivel de IQ Ibai Hablando de Lucho Las redes del rival De máxima manufactura Pocos delanteros Pueden ejecutarte Una jugada de este nivel Y Luis Díaz es uno de ellos Una Colombia Que está Don James Rodríguez Le puso la corona Luisito James Que trae la sangre en el ojo Que trae el espíritu de competencia No hay fuera de lugar Pero esto lo digo Porque James Está metido James quiere ganar esta copa Como de lugar Minuto en el partido Y esto te deja ver Cómo están conectados los colombianos La ambición que tienen Dos asistencias Hay ambición viejo Ospira igual Colombia no vino a ver qué pasaba Vino a provocar lo que está ocurriendo 3 por 0 Primer tiempo Con un madruguete espléndido De James Rodríguez Que es un detalle Un gesto Un símbolo Una prueba de que están metidos Los colombianos En esta competencia Cuidado con ellos Que pase de James Rodríguez La mitad del gol Del número 10 de Colombia De James Para variar Quinta asistencia De James Que en este partido Lleva ya dos asistencias Y un gol Dos asistencias Un gol Más listo que todo Se ve que está perfecta Ante Luis Díaz Y se la pone perfecta Luis Díaz Arranca posición correcta Luego la Le viene votando Y la pone perfecta Increíble Mágico Y partido por supuesto Liquidado ya Para Colombia Y James Que ya Bueno es que Yo decía antes Yo digo de verdad Es el James Del 2014 Sí es un escándalo Lo que juega James Miren que si me ha vuelto loco James 2.0 Está al nivel De James Del mundial de Brasil Increíble lo que juegan Los dos De Luis Díaz De Luis Díaz Se encontró una pelota filtrada Que da muchas franquicias Y allá fue Luis Díaz En el pase que mandaba Largo Para que Luis Llegara por detrás de todo La empujara en vaselina Por arriba de Orlando El que último que era Y ahí llegaba a Colombia Sorprendían a propios extraños Le hicieron la del Bobo a Panamá La del Bobo le hicieron Claro Muy autocrítico los colombianos Atrás de todo el mundo Y le dijeron Panamá Tenés que aprender más a papá Tenés que aprender más a papá Claro Golazo Muy bien De Luis Díaz Golazo No es lo que es Todos los códigos de fútbol Podías cobrar Y no, no No es fuera de lugar No pensamos nada Fue gol clarísimo Los colombianos se deshacen El guajiro Luis Díaz El guajiro Papá La unión que hay en Colombia El compañerismo Hay un hambre de gloria En Colombia Si se lo cree Colombia Es el compañero Como los durmieron a todos Magistral Su majestad De rodillas Ante su majestad Reverencia Ante su majestad James Rodríguez De James De Luis Díaz Y del árbitro Deja cobrar a riesgo Pelota que viene larga Desde el propio terreno colombiano Mateus Se la entrega a James Para que cobra Él empieza a mirar Quien le pica Y cobra Sin parar la pelota Cobra de izquierda Díaz Que arranca bien Entre los centrales Entre los tres centrales Panameños Y a la salida El arquero Lo baña 3-0 Magnífico Se sigue ratificando Como el mejor jugador De la Copa Medina James Apareció Lucho A la espalda De la defensa Y le sombró El balón A Mosquera Y James Vio el pase Gabriel 3-Colombia 3-0 Panamá Y creo que ya está Ya está Bueno hasta ahí un poco Hasta ahí un poco El relato mundial Sobre esta dupla Este juego Lo que hace James Está haciendo estragos En Estados Unidos En esta Copa América Al nivel del mundial Que ha jugado en el 2014 Sin duda alguna Y totalmente de acuerdo Y hasta no sé Si mejor En cuanto a producción De James Rodríguez Porque hace para todos Para él Para sus compañeros Para el pueblo colombiano Hace para todos Él tiene para entregarla a todos Y sin duda alguna Que una belleza de gol Viveza pura Sudamericana Avivándose De todo un Panamá dormido La gran definición Excelente Definición de Luis Díaz Una locura Lo que juega Esta selección de Colombia Una locura Lo que hace Jugar James Rodríguez A esta selección de Colombia Impecable Increíble Lo que juega Esta selección Una locura Y la verdad es que Ya les digo Reverencia Ante su majestad James Rodríguez Hoy por hoy Hoy Hasta el día de hoy El mejor jugador De la Copa América Así que bueno gente Si Hasta aquí hemos llegado Con el video de hoy Con lo que ha sido James ¿No? Y el mundo reaccionando A James Rodríguez Acerca de este Impresionante partido Con dos asistencias Un gol Esta hermosa jugada Con Luis Díaz Este crossover Que hacen con Luchito Impecable Por donde se lo mire Espero que les haya gustado Si es así Y si quieren más Sobre James Sobre Luisito Díaz Sobre Colombia Sobre todo Aquí abajo Se suscriben los que no lo estén Nos activan también la campanita Para no perderse ninguno de los videos Dejan ese enorme like Dedito para arriba Si les gustó También saben que pueden comentar Que les parece a ustedes El partido de James Rodríguez El partido de Lucho Díaz Con que relato se quedan Con quien están de acuerdo De todos los periodistas A lo largo del mundo Que hemos visto Con quien están de acuerdo Con quien no Su opinión propia Acerca de los colombianos Acerca de la selección Acerca de absolutamente todo Saben que lo pueden dejar Acá abajo Ahí En la cajita de comentarios Sí, acá abajo Y opinan junto a nosotros Y debatimos todos juntos Así que No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau, chau, chau Chau, chau 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 Gracias por ver el video.